Esta canción se trata sobre extrañar Cuando extrañas a alguien, pero afortunadamente existen todos estos medios de comunicación Como el FaceTime, el Skype, el Chat, el Whatsapp El Monito Nos hablamos pero no sabemos Si será volcados en la ilusión Me voy en un segundo Hoy necesito estar sentadas aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y yo te miento para estar solo Solo es tu y yo Y la distancia de lleno al mundo Solo te veo en el momento Cuando respuestas veo que hoy tu ausencia llega a nada más Las cosas se deben de seguir Y no sabemos si será Hoy necesito estar sentadas aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y yo te miento para estar solo Solo soy tú y yo Y la distancia de llegar Solo te veo en el domingo Solo te veo en el domingo Para estar solos tú y yo Y la distancia de llegar No hay demor Solo te veo en el domingo Solo te veo en el domingo Solo te veo en el domingo Solo te veo en el domingo